¡Felicidades, tía! ¡Qué hermoso lo que nos ha hecho vivir! ¡Qué hermoso lo que hemos vivido! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso todo! ¡Sonríe totalmente! ¡Revivientes emociones! ¡Un país unido! ¡Una Venezuela que además ha soñado junta! ¡Se ha llenado de emociones juntos! ¡Y es parte de lo que es nuestra identidad! ¡Siempre estar unidos, celebrando! Y yo lo decía de manera de chiste, ¿no? Pero es muy real Quizás para los argentinos el fútbol es súper importante ¡Exacto! ¡Este es nuestro mundial! ¡Este es nuestro mundial! ¡Así es! ¡Nos llegamos! ¡Para los bonitos, a ilusionar! ¡Qué hermoso! Gracias por habernos acompañado en esta gran celebración ¡Los queremos! ¡Nos vemos Venezuela! ¡Hasta mañana! ¡Nos dejamos con el noticiero! ¡Qué belleza! ¿Vas a compartirlo a ustedes? ¡No! ¡El bailecito a Mata!